Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a explicar cómo acceder a la plataforma Moodle de la Facultad de Ciencias Agrarias. Bueno, el primer paso sería ingresar la dirección del campus, la cual es campus.mdp.edu.ar barra agrarias. Accedemos a la página principal del campus. Una vez allí, vamos al recuadro que está en la parte superior, que dice Entrar. Clic ahí. Y aquí ingresaremos el nombre de usuario y contraseña del alumno o profesor. Normalmente el usuario es el DNI de la persona. Entonces, ingresamos. Y damos clic en Acceder. Una vez allí, ya ingresamos a la ventana principal de la plataforma en donde podemos ver los cursos y acceder a los distintos menús.